Marimari, Pulamien, Inchedoris, Piñen, Boldoche, Tugumbeu, Inche. Me presento Mapuche, soy académica de la Universidad de Chile. Estoy acá a través del Programa de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Seguimos con este programa doctor en línea, con mi papá, el doctor Enzo Saez, que es médico intensivista y jefe del Departamento de Docencia del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, que es la posta central. Él amablemente está respondiendo preguntas que ustedes pueden ir haciendo a través de los medios que nos están transmitiendo. Hoy nos está transmitiendo UFRO Medios, la Universidad de la Frontera de Temuco, portal Pirke Noticias, que nos ha acompañado hace tiempo, y por supuesto también Instagram y Facebook del Programa de Pueblos Indígenas. Entonces, ahí a través de UFRO Medios tienen un número telefónico, pueden ir mandando sus preguntas, y a través de Instagram y Facebook también pueden dejar sus preguntas. Entonces, dejo a mi papá para que empiece y nos comente de la situación actual. Gracias, papá. Un saludo a todos, ¿ya? Felizmente tenemos algunas, como dice el ministro, indicios de mejorías leves, que no se entusiasmen demasiado, ¿ya? Bueno, el caso que hoy día tuvimos en las últimas 24 horas, 2840 casos, ¿ya? En realidad eso no son tan pocos, pero está eso en relación en que la cantidad de exámenes que se hicieron ayer fueron 18.699 exámenes. Sabemos que cuando se aumentan mucho los exámenes, a lo mejor aumentan un poquito los casos. Pero en todo caso estamos hace rato bajo 3.000, incluso hemos llegado a algunos días bajo 2.000 casos nuevos. Lo importante de esta cifra es que los casos activos que en algún momento llegaron, bordearon los 40.000, solo tenemos 21.000. Si ustedes sacan el 5% de los 21.000 activos, representa la cantidad de enfermos que en dos semanas más posiblemente requieran hospitalización. Los servicios hospitalarios están desahogándose. De manera que si teníamos 250, 300 ventiladores, tenemos 467 ventiladores disponibles. O sea, ha ido desaturándose esa gran cogestión hospitalaria que había. Tuvimos 98 fallecidos, sin embargo, la cifra total se ha sincerado en 8.347 fallecidos. Aquí pueden ver ustedes de que de todos los casos nuevos, la mayor cifra sigue siendo la región monopulitana, que debe tener, creo yo, como 7 u 8 millones de habitantes. O sea, ahí se concentra la gran producción de casos nuevos todavía. Si ven hacia el norte, hacia el norte, Antofagasta, Tarapacá, Arija, todavía persiste con bastante, lo mismo Valparaíso, nunca tanto como la región monopulitana. También O'Higgins tiene bastantes casos bio-bio, ¿ya? Pero la Araucanía no. La Araucanía tiene solo 21 casos nuevos, lo cual lo felicito. Quiere decir que se han cuidado, han seguido las instrucciones ministeriales. En Magallanes, que tuvo un verdadero desastre hace un mes y medio, ahora solamente tres casos nuevos, ¿ya? Entonces estamos lidiando con 21.000 pasos activos, ¿ya? Que son los que se van a complicar en dos semanas o dos semanas y media más. Aquí también se ve la tasa de cada una de las zonas. Las tasas mayores son en la región metropolitana, en la Nardoquín y en el norte, que tuvieron tasas altas, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver cómo en las camas hospitalarias la mayoría tiene esta flechita hacia abajo. O sea, los pacientes en cuidado intensivo están disminuyendo. Lo del intermedio disminuye. Los intubados también disminuyen. Y la ocupación promedio es solo 82%. Eso significa que tenemos 450 ventiladores disponibles en todo el país, ¿ya? Y los pacientes que están en ventilación mecánica con COVID o sospechas son 1.440. Habíamos llegado como cerca de 2.000, 1.800 o 1.900 casos en algún momento. Ustedes ven que los casos estrictamente demostrados de COVID son casi 1.400. El número de casos confirmados, si bien tiene fluctuaciones, tiende claramente a ir disminuyendo día a día. Y ya no hemos traspasado los 3.000, ya es por ahí por el 11 de julio que bordeamos, ¿ya? Hay que tener muy claro que esta epidemia es atroz porque el virus se propaga en forma logarítmica. Cada persona contagia 3, 4, 5 o más. Y si no hacemos nada o le decimos cuídense, no pasa nada, suben igual y se vería atrozmente sobrepasado los sistemas hospitalarios. Si uno hace medidas enérgicas como el confinamiento y la gente es ordenada, en plazo de 3 a 7 semanas, en la práctica son casi medio, medio o dos meses para que tengamos resultados. Estamos teniendo resultados, pero tenemos contagiados totales de ciento y tantos mil y somos 18 millones de habitantes. Entonces, si desconfinan, vamos a tener una nueva ola, eso es seguro. Así que yo no veo muy claro cuál va a ser el proceso con desconfinamiento. Hoy día hubo discusiones en el Minicho porque encontraron algunos casos en los ríos y en Aysén. Pero en realidad el Minicho se defendió porque todo estaba muy bien identificado, todos estaban reguardados. Ya en Aysén era en un recinto una penitenciaría, así que había como muchos casos, todos estaban encerrados. Así que esta posibilidad de que los cines, los restaurantes funcionen con 25% de la capacidad, indudablemente que ya están reclamando algunos que dicen que con 25% de las mesas, un restaurante no financia ni los sueldos de los empleados. Pero bueno, el Minicho ha sido hábil en el sentido de que si hubiera partido con la mitad, ya lo estarían criticando. Partió con un 25% y si no hay aumento de casos, les tocará el 50%. Y yo creo que este plan, de a poquito, de a poquito, ya probablemente lo van a empezar a copiar si llegamos a un número bajo en nuestras ciudades. Pero yo no veo tan rápido eso, yo no veo ni una posibilidad hasta mediados de agosto quizás. Ahora hay que tener claro entonces que esta enfermedad tiene un curso ya definido. Los primeros seis días, si te contagia alguien, no sacan nada con hacerte PCR porque se demora por lo menos seis días en tener la PCR. Y posteriormente, cuando han pasado varias semanas y tú no sentiste nada, ¿cómo saber si efectivamente te contagias o no? Para eso están los test rápidos. Estos test rápidos ya es aconsejable hacerlo prácticamente después de la tercera o cuarta semana de cuando uno sospechó haberse contagiado. Ya, porque ahí te demuestra, si tienes estos anticuerpos IgG que son defensivos, ya, y que persisten para varios meses, ya está seguro que te contagiaste algo. La IgM no es así porque la IgM sube unos pocos días, puede coexistir con un test de PCR positivo. Así que esa es la situación. Ahora, esta inmunidad que desencadena el coronavirus no está claro cuánto dura. Algunos dicen que estos animos de anticuerpos pueden durar tres meses. Pero hay que considerar que la inmunidad tiene un factor humoral, que son los anticuerpos, y un factor celular, que son los linfocitos T. Entonces parece que, aunque tú no tengas anticuerpos, si te dio alguna vez, ya, es probable que defienda igual la inmunidad celular. Espero sus preguntas. Hay varias novedades en distintos casos. ¿Estás muteada, profesor? Ahora sí. Me equivoqué, estaba muteada. Hay varias preguntas, papá. Pero no te mutees, tú estás muteado. Bueno, doctor, ¿para cuándo podríamos salir de la cuarentena en las distintas regiones del país? Bueno, tal como ya le he dicho, ya, no hacer parejo a todas partes. Ni tampoco en Santiago. Algunas comunas donde están los archiporfiados, ya, seguramente los van a tener que estar guardados varios meses, ya. Y ahí está la sospecha que a lo mejor los dejan por esto o los dejan para que no salgan a hacer desorden, ya. Pero es toda una cuestión que siempre hay que ser, hay que tener un criterio amplio. Por eso se arman las discusiones. Yo creo que en todo caso, la desconfinamiento va a ser en base a todos los datos, ya. O sea, que disminuya el número de casos nuevos. Que los casos nuevos estén perfectamente identificados y acuartelados en residencias sanitarias o atrapados en la casa con vigilancia, ya. Y que poco a poco mejore el índice de contagiosidad. De manera de que probablemente lo van a hacer igual que en Coyhaique. O sea, que empiecen los negocios, restaurantes, cine con un 25% de capacidad. Y va a pasar lo mismo. Van a alegar que con eso no se financia nadie, no sacan ni los gastos. Pero los va a tener ahí dos semanas y después ir a soltar el 50%, ya. Yo creo que el ministro tiene clarito que tiene que irse muy lenteja. Y eso porque hay todo un historial en que siempre han encontrado que era muy poco, ¿verdad? Ahora, al ministro Maña le rogaban que hiciera cuarentena. Y ahora yo creo que van a empezar a rogarle a este nuevo ministro que saque la cuarentena. Pero él no la va a sacar tan rápido. Yo creo que vamos a tener todo agosto en esta cosa. Y hace rato les vengo diciendo de que cuando uno hay un tulen, uno al final ve una luz. Y la luz está en la primavera. Y la primavera entiendo yo que es mediados fines de septiembre. Creo que 21 de septiembre para adelante, por ahí hija, viene la primavera. Ahí yo pienso que vamos a ver la luz del día. Antes, yo creo que el ministro se ha ido poco a poco, ya. Así que, pero el plan de cómo lo van a hacer, yo creo que ya es cosa leerse los planes de Coyal que de López. No hay razón para que lo hagan distinto. Perfecto. Oye, papá, mira acá, a través del portal PIS, ¿qué noticias están preguntando? ¿Es verdad que los casos han disminuido en nuestro país o hay menor disponibilidad de exámenes PCR y por eso hay menos contagio? Todo lo contrario, ayer se hicieron 18.900 exámenes, o sea, casi 20.000 exámenes, ¿ya? O sea, y la cantidad de laboratorios son más de 150. Fíjate, 18.699. En muchos laboratorios, ya más de 100 laboratorios que hay, o sea, Chile tiene más de un millón de gente testeada. Un millón trescientos setenta mil exámenes se han hecho. O sea, mucho se le puede criticar al gobierno, pero no se le puede criticar de la expansión de camas, de la compra de ventiladores, de la compra de insumos, de equipos y de los exámenes en laboratorios. Porque hay otros países que no quieren hacer o no han querido invertir en laboratorios para que no se note tanto la epidemia. Pero, por ejemplo, si uno pregunta cuántos muertos hay en Venezuela, no hay información. ¿Cuántos hay en Bolivia? Hay muy poca información. ¿Cuántos casos hay en Argentina? Mucho menos que en Chile. Pero si uno va a ver cuántos exámenes han hecho, no le llegan, digamos, ni menos de la mitad, un cuarto de los exámenes que ha hecho Chile. Y todavía que tenemos 18 millones de habitantes. Perú tiene cuarenta y cuatro millones. Y Argentina no supera con mucho en población. Yo creo que no han llegado a un millón de exámenes. O sea, cualquier cosa menos de esa gripe. Papá, están haciendo hartas preguntas. No te acerques tanto a la cámara, mejor ahí. Hay que abrirme para que te vean todo. Bueno, y me voy a saltar algunas preguntas de Instagram para una que yo creo que tiene que ver. A lo mejor, yo creo que ya escapa de tu ámbito, pero yo creo que igual vas a querer responder. ¿Y será posible que el estado de emergencia se termine en septiembre como fue indicado o se prorrogará? Yo creo que este gobierno y con los datos que hay y la posibilidad de que si hacemos la celebración de la paramilitar en septiembre con la fonda y la cueca, estaríamos otra vez con medio millón de contagiados y rebosados los hospitales. Así que, independientemente de lo que piense una políticamente, yo no veo ni una posibilidad de que levanten la emergencia sanitaria quizá en todo el año. Ahora, no sé qué va a pasar. Ya creo que ya la paramilitaria la dan por suspendida. Ahora, el plebiscito no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer. Yo creo que el ministro no dice nada, esto depende de otros, pero el caso es que no veo yo. Salvo que la gente vote por internet, pero tampoco van a querer porque eso se presta mucho para Sanchullo, ya con los sistemas que estos no son tan seguros, las votaciones por internet son totalmente intervenibles. Bueno, y ya está cambiando un poco también ese mundo, papá, de la informática. Ya que estamos transmitiendo por el programa Pueblo Indígena de la Facultad de Ingeniería. Yo perdí una elección, perdí una elección en el colegio médico cuando se instaló el sistema informático. Y quedaron muchas dudas si realmente se hizo chamollo o no. ¿Ya? Oye, papá, mira, acá te están preguntando sobre las vacunas. Doctor, ¿qué pasa con los ensayos de las vacunas que se están haciendo? ¿Podríamos hacer más rápidas las vacunas? Voy a hacer share. Sí, busca primero la tapa. Sí, por supuesto. Voy a buscar. Estamos transmitiendo ahí por portal Pirke Noticias, la Universidad de las Fronteras, UFRO Medios, a través de los canales abiertos que tienen ellos. Estamos también transmitiendo por el programa Pueblo Indígena de la Universidad de Chile. Y ahí comparte, papá, cuando quieras. Compárteme tú porque yo se me deshace. Tengo que... Acá te agradecen, efectivamente, muchas gracias por responder. Es lo que pensamos mucho, que no es conveniente retomar todas las actividades de manera normal. Compárteme tú porque se me desaparece. Yo abro la transparencia, no te preocupes. Ya, abrí. Y te lo pongo en vacuna. Ya. Ahí nos van a esperar la audiencia. Bueno, les puedo decir de que hay en este momento alrededor de 150 prototipos de vacunas en estudio. De los cuales el equipo técnico chileno ha seleccionado 12 tipos en principio, ¿ya? ¿Cuáles son? Pero de esos 12 tipos quedaron solamente tres tipos de vacunas que serían las... Aquí está. No sé si está ahí. Sí, ahí está. Espérame, voy a mirar yo. Bueno, de esos tipos de vacunas, hay una que es bastante interesante, que la hicieron los ingleses en relación a la segunda epidemia mundial por coronavirus. La primera fue el SARS, que producía un síndrome de hechiz respiratorio grave. Y después hubo otra epidemia de un primo del actual virus que estuvo en Medio Oriente. Según pesquisaron la pista, pasó desde un camello a un árabe. Y ese virus tenía una alta mortalidad. Entonces, los laboratorios, como ven, oportunidad de negocio y de investigación, invirtieron muchas libras de sterlina en el desarrollo de este prototipo de vacuna para el MERS. Papá, acá está abierto, no sé si estás viendo cuál quieres ver. Esta misma, o sea, yo minimizo la mía y pongo la tuya. Sí. No sé cómo, aquí. Ahí está. Ahí. Entonces, esta vacuna que hicieron los ingleses fue un prototipo y gastaron millones de libras de sterlina y probablemente se fueron retados fuertemente por los empresarios porque resulta que antes del año el virus desapareció solo. Persiste todavía en Medio Oriente, pero en casos desporádicos. O sea, yo creo que hasta pueden haber despedido a alguien porque no ganaron ni un peso. ¿Ya? Se quedaron con la inversión. Y resulta que este año, cuando apareció un primo de ese virus, alguien se acordó, pero nosotros interrumpimos la investigación de esa vacuna porque ya no teníamos compradores. Entonces, ellos partieron con un background mucho mejor. Y esa vacuna también está apadrinada por Estados Unidos y esa vacuna tiene convenio con la Universidad Católica y se supone que es uno de los prototipos que va a llegar. ¿Ya? Es una vacuna que ha producido hasta el momento buenas respuestas inmunológicas. O sea, por eso, porque tenía un grado de avance bastante importante versus las otras. Y además tiene apoyo de Johnson & Johnson, de Novartis, que son laboratorios y están metidos incluso gente de Israel en esos tipos de vacunas. Y la siguiente. Ahora, además de eso, existen otros estudios, que es una, aquí está la vacuna que están preconizando los americanos. Los americanos tienen, son muy potentes en biotecnología, ya está metido aquí el laboratorio de AstraZeneca y otros, ya. De manera de que tienen convenios con la industria biotecnológica alemana y ellos tienen reservas sobre los casos de vacunas. Y para conseguir esa reserva han puesto muchos, muchos millones de dólares. Según el ministro Q, ya en el mes de agosto empezarían a probarse los tres primeros prototipos. ¿Están en la siguiente y última? Sí, por supuesto, pero ahí está. De manera de que ya se ha avanzado, ya, esta es una de las vacunas que van a entrar en la fase 3 en los próximos meses. ¿Ya? Creo que hay una más, la última. Sí, por supuesto. No, esa era la última, la anterior. ¿Ya? Así que la verdad es que en el mes de agosto se requieren probar entre 3 a 4 mil personas. Es muy probable que elijan personal de la salud, porque el personal de la salud tiene más riesgo que la población en general. El problema es que si a ti te vacunan, tú no vas a saber si te están poniendo agua destilada o vacunas. Y van a esperar por lo menos unos tres meses para saber cuántos se enfermaron de los que vacunaron con agua destilada versus cuántos se enfermaron los que le pusieron la vacuna real. Así que, pero para llegar a una conclusión, tienen que pasar varios meses. Así que yo no veo ni una posibilidad que tengamos vacunas hasta el próximo año. Dijo el ministro Kuhn que ellos lo iban a acelerar porque hay inversiones que ofrecían en la zona norte. No sé quién será el financiista, pero quieren importar y construir una planta envasadora y de etiquetado. De tal manera que hay que vacunar alrededor de 8 millones de chilenos para que casi 10 millones, lo que es un volumen grande. Pero dicen que en vez de importar la vacuna con la jeringuita y toda la cosa, se importaría unos tambores o un container con mil litros de vacunas. Y esta planta los envasaría, los etiquetaría ya, lo cual haría el proceso mucho más barato para Chile y más rápido y nos aseguraría con esta planta envasadora de vacunas. Y que además podría servir como para la venta a los países vecinos, ¿ya? Siempre y cuando nos provean del líquido, la vacuna en grandes dispensadores, ¿ya? Eso reduciría los costos. Así que esos son los planes que tiene el ministro y que probablemente van a dar cuenta en los próximos días. Perfecto, papá. Mira, siguiendo un poco con las vacunas, te están preguntando, doctor, ¿cómo puedo ser voluntario para aprobar la vacuna? Para vacunarse, ¿hay que tener un requisito médico de salud? ¿Cómo no ser hipertenso o algo así? ¿Y cómo puede ser voluntario? Hasta ahora no se sabe. Todos sabemos que en este país y en muchos otros funciona el pitudo. Pero resulta que como es un doble ciego estricto, tú no sabes que si te ponen en primera fila que vacunan, te van a poner agua estilada. Y lo peor que puede suceder es que tú te creas inmortal como te pusieron algo y expresamente te contagias y a raíz de eso termines hospitalizado. Porque no vas a poder a demandar a nadie, porque tú vas a tener que firmar un papel que dice que es bajo riesgo tuyo propio. Según escuché yo, y me pareció razonable, que tendrían que vacunar a gente que tiene riesgo alto, o sea, probablemente gente de más edad o gente que trabaja con los COVID en Chile, que tienen más exposición a contagios. Ellos serían los primeros, ¿ya? Ahora, a mí nunca en la vida me ha gustado ser primero en ninguna cosa, porque de repente se puede descubrir de que un porcentaje les pasa algo que no está avanzado, ¿ya? Así que yo diría que es una falsa seguridad estar en la primera, porque nadie te va a dar seguridad. Te puede tocar la tómbola de placebo. Sí. O sea, lo práctico, mejor es seguirse portando bien, no porque vayan un grupo de jóvenes, porque tienen pensado ir a Plaza Italia, pero quieren antes vacunarse, los van a dejar fácilmente, ¿ya? Así que yo creo que no funciona así la cosa. Oye, papá, mira, acá hacen una pregunta bien práctica a través de Facebook de UFRO Medios. Doctor, doctor, ¿hay alguna forma de hacerse un examen rápido que uno pueda comprar la farmacia, por ejemplo? Póneme la de a poderlo. Sí, por supuesto. Mira, una de las críticas que hicieron por el subsecretario Zúñiga era que él había tenido contacto con una persona, no sé, cercana, y no había corrido a hacerse el PCR de inmediato, sino que siguió transmitiendo ya durante varios días. Y la verdad que tenía razón, porque habiéndose hecho, habiendo tenido un contagio, lo seguro es que al día siguiente la PCR sea negativa. Efectivamente creo que se la hizo y salió negativa, pero eso nos descarta que no esté contagiado, porque para demostrar el contagio tiene primero que el virus desarrollarse y multiplicarse a una cantidad suficiente para que con la espatulita que le meten por la boca o la nariz salvan muchos virus que sean detectables el RN, o sea, la estructura del virus. Pasado ya unos 6, 7 días puede hacerse la medición del examen de PCR, pero también existe un examen de los anticuerpos que produce esta enfermedad. El más confiable es la IgG, o sea, el caso que si uno tuvo un contacto con alguien que efectivamente fue COVID positivo, y uno en dos o tres semanas sintió un poquito de dolor de cabeza, que puede ser que puede ser que está sugestionado y no sabe si le dio o no, uno se gasta unas lucas que puede ser hasta 15.000 pesos, en este momento en mercadolibre.cl uno compra un test rápido. Sale todo explicado, se pincha con una agujita, un dedito, con una pequeña pipeta, se saca la gota de sangre y se pone en la punta del aparatito. Ahí se echa un líquido y empieza a difundir hacia allá. La primera línea tiene que siempre salir positiva. Si no aparece ninguna otra raya, está negativo y quiere decir que nunca se contagió. Siempre que se haga este test después de las dos semanas, porque antes no criaba anticuerpos, si le sale que una primera raya aquí positiva, quiere decir que el contagio no es tan antiguo, porque está dentro de las primeras dos semanas, porque ahí detecta la IgM. Se ha pasado más de un mes lo que puede detectar solamente la IgG, esta que está acá, que indica que ya tienes una inmunidad que te puede durar tres, cuatro meses. Ahora, esto ha sido motivo de discusión, porque estos anticuerpos van desapareciendo poco a poco. De hecho, cuando uno va a dar sangre para un paciente COVID, prefieren que sea más o menos poquito después de un mes que lo tuviste, porque ahí tiene la tasa más alta de anticuerpos, que dicen que en algunos casos, cada vez tres, seis meses desaparecen estos anticuerpos. Pero aparte de la inmunidad inmoral, existe inmunidad celular. Hay unos linfocitos que se comen los virus que ya aprenden. De manera que si a los seis meses ya no muestra ningún nivel de anticuerpos, no es seguro que puedes contagiarte de nuevo si estos virus, estos linfocitos T aprendieron y son capaces de... Así que cuando uno tiene dudas, pero dudas, acá decía, después de tres o cuatro semanas de haber estado cerca, expuesto a un riesgo, se puede hacer el test de anticuerpos. Que no indica que en este momento te empezó, sino que te indica que tuviste hace un mes o tres semanas atrás un contagio y que no tuviste muchos síntomas y por eso quedaste la duda. Ya, oye, yo complemento la información de mi papá, el test rápido, el que mide el IGM, IGG, lo pueden comprar en realidad, está disponible en el mercado, Mercado Libre o otros, por supuesto, otros proveedores. Pero lo más importante yo creo es que entren al listado del Ministerio de Salud, donde están los test rápidos acreditados, en un listado que tiene el Ministerio de Salud, si lo buscan lo pueden encontrar rápidamente, ¿ya? Eso es por un lado. Después, así, varias preguntas, papá, y esta es referente a esto mismo, así que no voy a dejar de compartir. Doctor, ¿pero no basta con ver si se generan anticuerpos solamente? Yo creo que un poco lo respondiste ya. Sí, es que la gracia es que el anticuerpo te asegura que tuviste el COVID en algún momento. Ahora, evidentemente que si tú estés hospitalizado, para lo único que te serviría es para saber si tienes muchos anticuerpos o poco, ¿ya? Pero va a tener inmunidad. Ahora, lo que no está respondido, porque este virus recién en el mundo lleva siete meses, es si esta inmunidad, si te dio, te va a durar varios años o te va a durar un año. En el caso de la influenza, en que los virus van mutando de año en año, por eso de año en año tenemos que vacunarnos para los nuevos virus de influenza. Hasta el momento ha habido muchas mutaciones del COVID-19, pero según los expertos son mutaciones leves, o sea, son pequeñas variantes que nos permiten presumir de que la vacuna que se haga al menos va a durar un año, ¿ya? Por lo menos, ¿ya? Ahora, todo lo que se ve en la prensa no son vacunas. ¿Vale? ¿Está bien? Mira, papá, acá otra pregunta va distinta, ¿ya? Aquí, por tal pir que pregunta noticias, las otras preguntas eran de UFRO medios. Doctor, ¿podemos confiar en la contabilidad de los fallecidos que entrega a diario el Ministerio de Salud? Bueno, yo les puedo contar de que durante décadas el registro de la mortalidad por distintas patologías se publicaba anualmente, una vez al año. De manera que la gente que trabaja en el Departamento de Estadística ya trabajaba revisando los muertos uno por uno, consiguiendo las fichas clínicas, los certificados de función, y tratándole de leer la letra espantosa de los doctores. E incluso los certificados de función son, hay que ser champoleón para ver qué es lo que anotó el doctor, ¿ya? Entonces, cuando el ministro dijo, esto lo necesito todos los días, y olvídese, imposible, hay tres doctoras que trabajan en eso y no pueden hacerlo mañana, quizás a fin de mes. Y hubo que reforzar poco a poco eso. Entonces, el ministro anterior, el práctico, dijo, bueno, mientras hacen eso, yo voy a empezar a informar los registrados en el registro civil. Ahora, como todos saben, nadie puede enterrar un muerto en este país si no hay un certificado de función. Es más, en ningún cementerio lo dejan entrar si no traen el certificado. Y entre que se muere una persona, a veces, por lo menos pasan 24 horas para que encuentren un doctor que le dé el certificado. Después tienen que contratar los servicios de bomba fúnebre. De manera que habitualmente los pacientes, los fallecidos se enteran, y por ley nadie se puede enterrar antes de 24 horas. O sea, dos o tres días para que el caballero esté sepultado. Si llega el sábado en la tarde, queda el certificado de función en un clavito. El domingo no va nadie al cementerio. El lunes hay una funcionaria que llegará a las 9 o 10 de la mañana, que recién lo mete al computador. ¿Ya? Entonces, todo eso es lenteja. Lo apuraron, pero la verdad es que lo único más seguro es el registro civil. Pero eso requería otra revisión. Porque los doctores, cada uno hace lo que se le ocurre. O sea, podría poner, fallece por COVID grave como primera causa. O podría poner bronconeumonia grave, diabetes, hipertensión, neumonia vírica. ¿Ya? De tipo influenza. Y chao. En ninguna parte anotó COVID. Y eso son muchos, porque cada doctora anota las mismas cosas con distintos lenguajes. Evidentemente que está de casa que ese paciente tiene COVID. ¿Ya? Aunque no tenga PCR. Entonces, tratar de mejorar eso ha costado varios meses. ¿Ya? Yo pienso que es difícil que lo puedan hacer día a día. Yo creo que lo van a hacer día a día, pero con información que hace 4 o 5 días. Porque es imposible revisar. Aquí el volumen no deja de ser. Porque un enfermo puede tener una ficha de 50 páginas. ¿Ya? Y hay que estudiarlo bien para dar un veredicto respecto a eso. Yo creo que eso es lo que ha sucedido. Yo creo que ahora ha habido muchas prisiones. Pero la verdad que así y todo, Chile mantiene una de las más bajas tasas de letalidad del mundo. ¿Ya? Tenemos, porque somos desordenados. Tenemos muchos contagiados. Porque nadie obedeció. Porque la gente de chicos no están acostumbados. No lo ves a los padres, al profesor, a nadie. Si alguien le dice quédate en casa. No, porque todos salen. ¿Ya? Todos por fiados. Pero en China o en otras partes, si dicen no salir a la calle, nadie sale a la calle porque saben que le va a tocar sanciones gravísimas. Eso no es posible en nuestro país. Entonces, cada uno hace lo que quiere. ¿Ya? Así que tuvimos muchos contagiados. Pero para la cantidad de contagiados. Fíjense que Estados Unidos y Europa tuvieron tasas de letalidad de 6, 7, 8%. Y Chile mantiene tasas de alrededor de un 2%. O sea, la letalidad es baja. Con el número, en vez de tener 8.000 muertos, podríamos tener 24.000 o 30.000 muertos. Si no, hubiera sido por el sacrificio de todos los servicios de salud. Yo he sido profesor de muchos urgenciólogos intensivistas. Estoy orgulloso del trabajo que se ha hecho porque se ha muerto muy poca gente para la cantidad de gente que se ha contagiado en Chile. Perfecto, papá. Oye, papá, no te pongas tan cerca a la cámara para que te puedan ver. Y lo otro, ya estamos cerrando, pero de todas maneras, aquí la mía en Rosso, aquí por Instagram, nos preguntan nuevamente con esto de las vacunas. Estimado doctor, ¿y los laboratorios chilenos pueden fabricar los líquidos localmente bajo licencia para hacerlo más rápido? No creo. ¿Cuánto duraría la inmunidad de la vacuna? No creo que lo puedan hacer. Lo más probable es que en un comienzo van a importar contenedores con muchos litros de vacuna y lo van a envasar. Si es que alcanzan a tener la planta envasada, porque esa planta no la van a instalar de un día para otro. Se va a demorar 2, 3 meses, construirla, probarla y toda la cosa. Pero da más posibilidades que el próximo año pueda haber producción local. Ya, y que salga a un costo más bajo. Ahora, cada vacuna produce, de estos tres que han seleccionado, produce distintos niveles de anticuerpos. De manera que Chile, yo creo que va a probar las tres vacunas. Y se va a quedar con la que produzca las pruebas así de doble ciego, 2.000 por un lado, 2.000 por otro. Y van a tener que ser 6.000 o 7.000 personas las que vacunen. Y después de tres meses van a tener que abrir el ciego y van a saber cuánto les dio a los no vacunados y cuántos casos les dio a los vacunados. Y si los vacunados les dio casi lo mismo que los no vacunados, estamos malos, no sirve ninguna. Así que no se trata solamente de medir anticuerpos, se trata de ver en la práctica si esa vacuna les da la defensa necesaria. Así que ¿cuánto va a durar eso? Yo creo que antes del otro año no vamos a tener. Ahora, de producir las vacunas, bueno, en estos meses probablemente hay un gran nivel de investigadores en Chile, pero yo creo que aquí como hay mucha responsabilidad de las grandes empresas farmacéuticas, que ponen en riesgo su cuello, ¿ya?, en decir que fabrique lo mismo en otro lado, es como cuando Chile quiso empezar a fabricar autos. Ustedes son muy jóvenes, pero efectivamente se hizo en Arica un auto que era una Efecio. Pero después fue útil porque era una especie de Jeep, ¿ya?, que sirvió cuando tuvimos problemas en el norte, lo hacían andar por el desierto, lo compraron todo el ejército. Pero no era muy bonito ese auto, ¿ya?, era mucho mamacanú a hacer una citrola. Ahora no se puede competir en ciertas áreas tan rápidamente en corto tiempo. Aquí se están fabricando ahora ventiladores nuevos, que ya hay producción, pero llegaron tarde, porque ahora tenemos 450 ventiladores de alta tecnología y nadie se le va a ocurrir comprarle a estos que han fabricado ventiladores un ventiladorcito experimental. Menos mal que no se van a quedar acachados con mucho. Han hecho 20, 10, algunos. Hay varios proyectos, después otro día les voy a hablar de esos proyectos. Bien. Oye, papá, pero lo único, ¿y la inmunidad? Cuando uno no se vacuna, ¿ya va a durar? No se sabe. Lo que sí se sabe, que los anticuerpos que se miden en el rápido, van disminuyendo según los meses. Y se sabe también que el que lo tuvo muy leve, solo le dolió la cabeza y todo. Tiene un nivel más o menos de anticuerpos, de manera que para pedirle sangre, prefiero a los doctores que le haya dado más o menos fuerte. Porque tienen tasas mayores. Y le sacan como entre el primero y segundo mes después que ha tenido. Porque ellos han estudiado que a los 3, 4 meses ya empieza a bajar. Pero lo que no se sabe es la inmunidad celular. Y puede que te dé inmunidad a lo mejor por un año completo. Perfecto. Oye, recordarles que los que se hayan enfermado, ya haya pasado un tiempo. Ojalá que puedan donar ahí para el plasma. Puede servir. Vamos a cerrar entonces. Agradecer a todos los que se conectaron a través de UFRO, la Universidad de las Fronteras, UFRO Medios, Portal Pirke Noticias, el programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Agradecer a mi papá nuevamente. Chaltumay, Pumay, Peuñé, 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 Peuñé. Peuñé es más fácil. Y le dejo la palabra para cerrar. Bueno, yo también me despido. Deseando que el próximo miércoles tengamos mejores noticias. Y espero satisfacer las consultas que ustedes me hagan ya. Hasta luego. Ya nos veremos. Uy, aquí te mandan felicitaciones. Cada día aprendo más con el doctor. Me encanta escucharlo. No me pierdo ni un programa. Ahí de Facebook, de Portal Pirke. Peuñé. ¡Ay! ¡Gracias!